¡Mucho cuidado con lo que hacéis, a los patitos no piséis! ¡Pachi, pachi, pachi! Nos tenemos que poner mirando todos para allá. ¿Sí? ¿Vale? Sí, así. Y entonces, la compañera de adelante pasa una mano por aquí. Pasa una mano con las piernas. Yo la cojo. Yo digo que viene mamapata y con el pie derecho avanzamos. ¡Pachi! ¿Vale? Que viene papapato. ¡Pachi! Que vienen los patitos. ¡Pachi, pachi, pachi! ¡Mucho cuidado con lo que hacéis! ¡Pachi, pachi, pachi! ¡A los patitos no piséis! ¡Pachi, pachi, pachi! ¿No la sabemos, no? ¡Sí! ¿Estáis cómodos? ¡No! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pachi, pachi, pachi, pachi! ¡No, pa, pachi, pachi! ¡Que viene papapato! ¡Pachi, pachi, pachi, pachi! ¡Mucho cuidado con lo que hacéis! ¡Pachi, pachi, pachi! ¡A los patitos no piséis! ¡Gracias por ver el video!